Dicen que yo de solo estar voy apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer piensan que estoy secando el sol en la soledad que por estar en mi raíz ya no crezco más Es que ya soy, ya sabe que soy la misma mamá mujer que va pescándose en la eternidad si es por saber de dónde soy, soy de animaná Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar que estoy parada en el grito Agualero del Puyay Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo Dicen que estar voy solo estar viendo el sol volver yo quiero ver en mi país el amanecer Soy pa' durar, pa' mamá ir, si pa' irse Soy pa' durar, porque yo sé pasar y pisar que por saber de dónde soy, soy de animaná Soy de animaná Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo Dicen que estar voy solo estar viendo el sol volver Yo quiero ver en mi país el amanecer Soy pa' durar, soy pa' durar, soy de animaná Soy pa' durar, porque yo sé pasar y pisar Y es por saber de dónde soy, soy de animaná Soy de animaná Soy de animaná Muchas gracias